Bueno, siempre con el tema de la pandemia, hay que decirlo, revisamos el día con día. Es decir, hoy vemos que se había abierto el mercado del Reino Unido, que el barato es importante y luego se cerró. Y vemos que a partir del 7 de septiembre se abrió el tema del mercado canadiense, que es uno de los más importantes. Entonces, dependerá mucho de cómo se den estos contagios en los países de los principales mercados emisores de turismo, además de lo que sucede en nuestro país. Y por ello es importante que siga el avance de las vacunas, tanto en esos países como en el nuestro, que va a ser fundamental para poder llegar incluso, por qué no, tenemos que comer este mismo año un semáforo verde. Hemos estado en un vaivén de semáforo amarillo, de semáforo naranja, ahora el gobierno federal nos pone en amarillo, el estado en naranja, pero nosotros esperamos que en la siguiente, el mismo estado nos ponga en amarillo, lo cual aumenta nuestro aforo de los centros de hospedaje, de los restaurantes, siempre cumpliendo con los protocolos de los mismos, lo que tiene que ver con la sanitización, la sana distancia, el manejo de alimentos, todo, los requisitos incluso que plantea la COFEPRIS o SEFIPLAN mismo, o el tema de lo que corresponde a los permisos municipales. Todo ello va a ser importante porque además sabemos que aún llegando a semáforo verde, las nuevas condiciones de seguir portando nuestros cubrebocas y hacer los protocolos antes mencionados, van a seguir seguramente por más tiempo, pero lo vemos positivo, aunque siempre anteponemos la vida por el tema de salud, sabemos que también el tema económico, lo vimos el año pasado, apretó tanto la escasez económica, que es un gran riesgo en todos los sentidos, incluyendo la inseguridad. Totalmente, la economía es fundamental, sabemos que la salud también, pero si nos morimos de hambre, pues tampoco va a afectar también. ¡Suscríbete al canal!